Clavelitos Clavelitos de la tierra dorada Clavelitos que vienen de Granada Clavelitos que los traigo yo aquí para ti y que tienen la esencia presencia y potencia cultural Clavelitos Clavelitos que los traigo bonitos pa' mi novio los traigo revento en el chipé porque tiene muchísimo quinqué pa' robar corazones yo la he y enseñarle la esencia presencia y potencia que ya sabe usted Si tú me quieres mi niño cariño yo te daré un clavelito bonito y verás que bien marchamos y estamos juntitos en un rincóncito Si tú me quieres serrano del alma yo te quiero más a ti mi cañí y todos los clavelitos bonitos todos serán para ti todos son para ti para ti, para ti, para ti ¡Gracias!